I need you, I need you, I need you right now And I need you right now So don't let me, don't let me, don't let me down For the optimistic cynic, ah Shit, ho got a hell of a grip It's never a problem to niggas dispotting and bitches they all wanna stick I lick it and split ¿Qué pasa? Todos chavales aquí el Emilio Comentando Y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Y esta vez estamos en un Live 2.0 del Black Ops 2 Hacía mucho tiempo, por no decir que creo que nunca he subido un Live del Black Ops 2 Y hacía mucho tiempo que no he enseñado la cara, la verdad E incluso habrá gente nueva que se ha suscrito al canal que todavía no sabe ni qué enseña la cara ni siquiera Así que esta vez estamos aquí en Juego de Armas en el Black Ops 2 Y bueno, si veis la cámara un poco torcida es porque no la puedo poner más recta, lo siento Y espero que os guste el vídeo y que lo apoyéis si queréis más Live Si miro muy poco a la cámara lo siento, pero no estoy acostumbrado Y me tengo que concentrar aquí, ¿no? A ver, pues de momento... Tenemos buena conexión, de momento 2, 1... Vamos al día Juego con dos puntos negativos Porque me está dando el sol de cara Y me acabo de levantar Y además es en la primera partida, o sea que... ¿Eh? No está mal, la verdad No está mal En internet no está nada mal, la verdad A ver, que vienen por aquí... ¡Ay! No más No ¡Oh! Que viene Un otro por la espalda Madre mía, me ha rajado el gitano, tío Otra vez con esto, no, que esto es la peste Madre mía, 10.50 Y eso que siempre suelo ganar el juego de armas ¿Qué viene? Vamos Ahí la espalda Vale Que vengan, que vengan ¡Uh! Ahí va De un tiro, bueno Esto es a hueso, me Siempre que voy perdiendo me suele pasar esto O sea, empiezo mal Y luego me hago una racha en un momento Y me pongo en los primeros ¡Eh! Tengo uno detrás Condición interrumpida Increíble No sé qué le está pasando a mi internet últimamente Pero... Nada bueno, yo creo Cojo la doble Ese que sigue disparando al cadáver Madre mía Que está muerto, compañero Ahí va Me la ha llevado puesta Adrien y Perra, ahora voy A ver ¡Hala! Es que no, da cada tirón Es que es increíble, la verdad O sea... Totalmente increíble Por cierto, estoy jugando sin sonido Casi siempre juego sin sonido Así que... Iba a decir, si me como una Betty es normal Pero... Como que aquí me Betty, ¿no? A ver... A ver tú Que te cojo Piojo No sé por qué he visto, la verdad Pero... Madre mía Si es que me teletransporto Por esto son Goku No entiendo el internet de mi casa O sea... Es independiente Es como la república independiente Bueno, el wifi independiente de mi casa No sé cuánta gente estará conectado a mi wifi de vecino No sé Pero es totalmente increíble Y apoteósico a la vez Es acoquinante A ver el respawn fijo este Madre mía, tío Si es que se van teletransportando Ven para acá Eh ¿Qué te he dado? ¿Qué te he dado, pipiolo, tío? Uy, va No sé, tío Entre el internet Bueno, me voy a callar porque Al final Estoy poniendo excusas, la verdad Toma La cabecita ¿Dónde estás, colega? Uf Madre mía La conexión de la NASA Dios mío Ahora apareceré muerto ¿Ves? Desintegrado Y... Y eso Este dado, tío Ahora yo con los bazookas Es que... No sé No sé lo que pasa con los bazookas Que siempre decís market Qué raro Ahí va Creo que he matado a un pájaro Mira, tío Estoy malísimo yo con los bazookas Mira Otro hitman que... Y me mata a mí Hay que joderse Hay que joderse Me indigno Por cierto Escuchad La silla del terror, ¿eh? De la casa del terror Ay, qué nejo Mira, mira, mira El otro día se le cayó un tornillo No sé de dónde, la verdad Va debajo de la silla, creo Como es del Ikea Ahí va Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Haré más Si os gusta Dejad like Y haré más vídeos como este Y eso es todo, chavales Hasta la próxima